Hoy es un día feliz para los que juegan con el Mago Oscuro, ya que Konami anunció nuevo soporte para este deck. En las colecciones World Premium y Battle of Chaos traen nuevas cartas para este arquetipo como Magias de Campo, Atimeus y una nueva fusión del Soldado del Brillo Negro. Y en este video te voy a mostrar todas estas cartas y un poco de la inspiración del diseño de estas mismas. Pero antes de comenzar deja tu me gusta para ayudar al canal y suscríbete si no lo estás. Premium Pack 2021 es la colección que importa cosas del TSG para el OCG, donde de igual manera vendrán las cartas de los Caballeros del Rey, pero lo que nos interesa en este video son las nuevas cartas del Mago Oscuro, así que comenzaremos con la primera magia de campo que apoyará al Mago Oscuro. Salvación del Mago. Magia de Campo. Solo puedes activar una carta con el nombre de esta carta una vez por turno, y solo puedes activar el segundo efecto de esta carta una vez por turno. Primero efecto. Cuando se resuelve la activación de esta carta puedes añadir un alma eterna directamente desde tu deck. Segundo efecto. Si invocas de modo normal o especial a un Mago Oscuro o Mago Oscura, puedes seleccionar uno de esos monstruos y invoca de manera especial del cementerio un Mago Oscuro o Mago Oscura, cuyo nombre es diferente al del objetivo. El arte de esta carta está inspirado en una escena del manga, en la batalla que tuvieron Bakura, el rey ladrón contra el faraón Aten, y los sumos sacerdotes en una batalla acá, en Kulelna. Y como su nombre lo dice, la ilustración de esta carta se basa en la escena de cuando la Mago Oscura salva al Mago Oscuro, invocada por Mana, salvando a Mahat, ahora convertido en un espíritu de monstruo, del ataque del monstruo de Bakura, rompe la oscuridad. Carta mágica continua. Solo puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Primero efecto. Si invocas de modo normal o especial a un monstruo normal que no sea un token, puedes robar una carta. Segundo efecto. Cuando uno de los siguientes monstruos que controla es declarar un ataque y lucha contra un monstruo oponente, hasta el final del turno, el monstruo gana ataque igual al ataque del monstruo de tu oponente. Los monstruos pueden ser un monstruo normal de nivel 5 superior, un monstruo invocado por ritual que haya sido invocado a través de un monstruo normal, un monstruo invocado por fusión, sincronía o exit que usaba un monstruo normal como material. En el arte de esta carta aparece Paladín Oscuro, realizando un ataque. Este ataque fue usado contra los 3 dragones de ojos azules de Kaiba, en el duelo de Kaiba contra Yugi, en la segunda semifinal de Ciudad Batalla. Y una de las cartas que vendrán en esta colección pero para soportar al dragón blanco de ojos azules es... La verdadera luz. Trampa continua, solo puedes usar el primer efecto de esta carta una vez por turno. Primer efecto, aplica uno de los siguientes. Invoca de modo especial un dragón blanco de ojos azules desde tu mano o cementerio, o coloca directamente en tu campo desde tu deck una magia o trampa que enumere específicamente la carta dragón blanco de ojos azules en su texto, que tenga un nombre diferente de las cartas que controlas y en tu cementerio. Segundo efecto, si el dragón blanco de ojos azules está en tu zona de monstruos, no puede ser el objetivo para efectos de tu ponente. Tercer efecto, si esta carta boca arriba en la zona de magias y trampas es enviada al cementerio, destruye todos los monstruos que controlas, esta carta está basada en el arte conceptual, la lápida de piedra del dragón blanco de ojos azules. Y ahora hablaremos de las noticias que traerá en la colección Battle of Chaos. Comenzando con Magi Guribu, monstruo de efecto, demonio, oscuridad de nivel 1 como la mayoría de los guribus. Ataque 300, defensa 200, solo puedes usar el primer y segundo efecto una vez por turno. Primero efecto, durante la fase principal o de batalla, si recibes daño de batalla o daño del efecto de una carta de tu oponente, en este turno, esto es un efecto rápido, puedes enviar esta carta desde tu mano al cementerio, invoca de manera especial un mago oscuro o mago oscura desde tu deck o cementerio. Segundo efecto, si un monstruo lanzador de conjuros boca arriba que controles es destruido por batalla o por el efecto de alguna carta de tu oponente, puedes añadir esta carta desde tu cementerio a tu mano. Esta carta una inspiración en el mango anime no tiene, pero podríamos decir que viene de una escena del anime cuando Guribu lee la fórmula mágica, obteniendo su nueva forma de mago. Conjurador de dimensiones, muestro efecto, lanzador de conjuros, oscuridad nivel 1, ataque 500, defensa 500, solo puedes usar el primer y segundo efecto una vez por turno. Primero efecto, si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes añadir una dimensión mágica de tu deck o cementerio a tu mano. Segundo efecto, si esta carta es enviada de tu zona de monstruos al cementerio, puedes robar cartas igual a la cantidad de monstruos lanzador de conjuros que controles, luego coloca la misma cantidad de cartas desde tu mano en la parte superior del deck en cualquier orden. Este monstruo busca dimensión mágica, una carta muy clásica de Yu, y como podemos ver el arte de esta carta, se inspira en el arte de dimensión mágica, no más que en dimensión mágica parece estar más inmovilizado, mientras en esta carta logro romper las cadenas, teniendo más movilidad como vemos en la imagen. Una gran sorpresa para este arquetipo fue Timeus en su forma dragón, que he llamado Timeus el dragón del destino. Muestro efecto, dragón, luz, nivel 8, ataque 2800, defensa 1800. Solo puedes usar el primer y segundo efecto una vez por turno. Primer efecto, puedes enviar un muestro lanzador de conjuros o una magia o trampa que incluye específicamente el nombre mago oscuro en su texto, desde tu mano o campo boca arriba al cementerio, invoca esta carta de forma especial desde tu mano. Segundo efecto, durante tu fase principal puedes invocar por fusión un muestro de fusión desde tu estratega, usando muestras de tu mano o campo como materiales de fusión, incluyendo al menos un muestro lanzador de conjuros. Maestro oscuro del caos, finalmente la fusión del mago oscuro con el soldado del brillo negro. Ya que tenemos una fusión con el espadachín de las llamas, ya tenemos la fusión de Timeus, también una fusión con el dragón negro, una fusión con Gaia y finalmente tenemos la fusión con el soldado del brillo negro. Este es un muestro de efecto, fusión, oscuridad, lanzador de conjuros nivel 8, ataque 3000, defensa 2500, materiales, mago oscuro, más un muestro ritual del caos o un soldado del brillo negro. Solo puedes usar el primer, segundo y tercer efecto una vez por turno. Primer efecto. Si esta carta es invocada por fusión, puedes seleccionar un muestro luz o oscuridad en tu cementerio, invócalo de modo especial. Segundo efecto. Puedes sacrificar un muestro luz y un muestro oscuridad, destira todos los muestros que controle tu oponente. Tercer efecto. Si esta carta invocada por fusión es destruida por batalla o efecto de carta, puedes seleccionar un muestro en tu cementerio, agrégalo a tu mano. La pose de esta carta es la misma pose que hace Sable XX Caballero Bogart. Tal vez esto sea algún tipo de mensaje anunciándonos que vendrá nuevo soporte para este deck. Y finalmente la última carta tenemos a Ilusionista del Caos. Monstruo ritual, nivel 7, oscuridad, lanzador de conjuros, ataque 2100, defensa 2500. Puedes invocar por ritual esta carta con forma del caos. Solo puedes usar su primer y segundo efecto una vez por turno. Primer efecto. Puedes revelar esta carta en tu mano, agrega un mago oscuro o un monstruo que no sea ritual que incluye específicamente el nombre de esta carta en el texto. De tu deck a tu mano. Luego coloca una carta de tu mano en la parte superior del deck. Segundo efecto. Cuando tu oponente activa un efecto de monstruo, esto es un efecto rápido, puedes devolver esta carta a la mano y si lo haces, convoca de manera especial un mago oscuro de tu cementerio. Y si lo haces, niega ese efecto. Esta carta parece ser una contraparte del mago de la ilusión oscura, ya que tiene un nombre muy similar y el ataque y la defensa son prácticamente los mismos. Algo por recalcar es que los nombres de estas cartas aún no han sido traducidas, por lo que podrían cambiar. ¿Y qué les puedo decir? Estas cartas sí me gustaron mucho para el mago oscuro y creo que sí darán muy buen soporte para este deck. Pero dime, ¿tú qué pensaste acerca de estas nuevas cartas? Coméntalo allí abajo. Y si te gustó el video, deja tu me gusta, comparte el video con tus amigos y grupos que eso me ayudaría mucho e inspiraría a hacer nuevo contenido. Y si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo video. Adiós.